¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que tenemos el Huawei P40. No el P40 Pro, no el P40 Lite, sino la versión normal. Y en este caso por fin ha llegado a México y el día de hoy tenemos las primeras impresiones. Así que sin más que decir, empezamos. Muy bien, comencemos a hablar rápidamente de su diseño. En este caso a simple vista vemos un equipo más pequeño. Para ser muy honesto, se parece mucho al Huawei P40 Pro. De hecho me llegó la misma versión del color y cuando lo vi dije ¡Wow! Son iguales. Sin embargo, obviamente sí cambian diferentes detalles. Tenemos unas dimensiones de 148,9 x 71,6 x 8,5 milímetros y un peso de 175 gramos. Realmente es un teléfono pequeño, compacto, que para ser muy honesto yo prefiero que los terminales sean de esta manera. Ya que te caben perfectamente en el bolsillo, no tienes que estar batallando. Y por supuesto también el rectángulo que tenemos en la parte de atrás ha cambiado. Ya que en este caso encontramos tres cámaras. Por su pantalla tenemos 6,1 pulgadas. En este caso encontramos unos marcos más grandes que realmente sí se ven en el equipo. Y se nota la diferencia obviamente del Huawei P40 Pro. Al igual que no contamos con 90 Hz, por lo que la pantalla no se verá tan fluida como lo vimos en el P40 Pro. Sin embargo es Full HD Plus, realmente está bien. Los colores también están bien interpretados y como primeras impresiones es una pantalla buena. Una de las cosas que más me llamó la atención en este caso fue el desbloqueo dactilar y el desbloqueo facial. Ya que nuevamente contamos con desbloqueo dactilar dentro de la pantalla. El cual ya sabemos que funciona muy rápido. Al igual que el desbloqueo facial. Por eso tenemos ese notch tan grande como ya lo comenté. Y funciona muy bien. Ahora hablando de la parte interna. No se queda atrás este equipo ya que contamos con el mismo procesador Kirin 990 con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. En este caso nos promete por supuesto un desempeño bastante bueno en juegos y aplicaciones. Debo ser muy honesto, el equipo se mueve perfectamente. Finalmente es un equipo de gama alta. Así que como primeras impresiones no les puedo dar datos muy técnicos si noté algún tirón o demás. Ya que realmente no tengo ahorita algún juego descargado. Sin embargo con las aplicaciones que estuve interactuando funciona de maravilla. Por el software lo que ya nos esperábamos. En este caso no contamos con los servicios de Google. Sin embargo tenemos los servicios de Huawei y obviamente AppGallery. Al igual que diferentes alternativas mediante APKs. También tenemos la capa de personalización de MIUI. Que para ser honesto me gusta demasiado. Ahora hablando de las cámaras. En este caso encontramos también cambios. Tenemos tres sensores. El principal es de 50 megapíxeles. El segundo es un ultra gran angular de 16 megapíxeles. Y finalmente el último es un teleobjetivo de 8 megapíxeles. Que en este caso veremos un aumento de hasta 3X. Por lo que si hay un cambio considerable en sus cámaras. Sin embargo realmente son excelentes lentes. Que funcionan de manera correcta. Y en conclusión realmente tendrás excelentes cámaras. Debo decir que no las he probado como me gustaría. Sin embargo echándole un primer vistazo funcionan bastante bien. Su cámara frontal es de 32 megapíxeles. Realmente el nivel de detalle es muy bueno. Al igual que para redes sociales está bastante bien. Frente a la autonomía encontramos 3800 mil amperios. Quizá la cifra no te suene tan alta. Sin embargo por el tipo de pantalla que tenemos. Te prometo que te va a dar un excelente desempeño. Realmente estos pocos días que lo he estado teniendo. Llevo tres probándolo. Realmente creo que funciona bastante bien. No teniendo ninguna queja con su batería. Y realmente como conclusión les puedo decir. Que es un teléfono pequeñito. Bastante bonito y muy similar al P40 Pro. En este caso yo creo que vale mucho la pena echarle un ojo. Ya que recientemente llegó a México. Y tiene un costo de 18 mil pesos mexicanos. En este caso creo que es un costo bastante bien. Y entendible por todo lo que tiene el equipo. Y para ser muy honesto si me preguntaran que teléfono debo comprar. El P40 o el P40 Pro. Voy a serles muy honesto. Y desde mi punto de vista y el tipo de usuario que soy yo. Yo compraría el P40. Y realmente las características que tiene el equipo. A diferencia del P40 Pro no son muchas. Así que yo realmente me quedaría con el P40. Y pues nada amigos. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya que por ahí les estaré complementando mi experiencia. Ahí detrás de cámaras. Así que también no olviden activar la campanita. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.